Ahora podemos ir al pueblo indio, sí, porque si calientas el marcador y vas a otro lugar, se enfría. Pero si vas a ese lugar, no se enfría. Bueno, ahora nos dejarán pasar. Me gustaría ver al chamán, igual que antes, ¿tiene cita previa? Sí, ahora sí. Aquí veo su nombre, señor McLonegan, puede pasar. Bien, por fin, vamos a hablar con el chamán ahora. Señor McLonegan, ¿en qué puedo ayudarle? Me gustaría contratar un alozo de la lluvia, no, esto no es. Me envía su compañía para instalarle este nuevo modelo de contestador, vamos a ver. ¿Cuánto menos me va a costar esto? Nada. Esos nuevos servicios que ofrecemos a nuestros clientes más fieles. Qué bien. Anda, para eso sirve el contestador. Ya está instalado y funcionando. ¿Puedo ayudarle en algo más, ya que está aquí? Bueno, contratar una danza de la lluvia. Esa es mi especialidad. Lamentablemente mi asistente está de vacaciones y ahora mismo no tengo a nadie que pueda atender el interfono mientras estoy fuera. Pero para eso tiene el contestador, así que tendrá que esperar hasta la semana que viene. ¿Le va bien? No hace falta. El nuevo contestador automático. Ah, para eso sirve. Para eso sirve el contestador. Que le he instalado puede ocuparse del interfono hasta su vuelta. De verdad, aún no me he acostumbrado a usarlo y esta tecnología me parece magia. Que un chaman diga eso. En este caso, ahora mismo subo a la colina a invocar al dios de la tormenta. Y de paso también me tomaré unas buenas vacaciones. No olvide pagar por mis servicios en el barco de Ordewell. Por supuesto. El banco está cerrado, así que... Un poco más tarde y un poco más lejos. Ahí lo tenemos. Pero ¿para qué es esto? No lo sé. A lo mejor el gato baja así, ¿eh? Aquí el gato baja ahora. Otro poco más tarde y otro poco más lejos. Ah, no. Es para... Vale, porque estaba seco. Ahora está mojado. Vale, ¿qué podemos plantar? Maíz. Tenemos maíz. Tenemos maíz. El maíz va a ser la sabrosa semilla de la planta que explota. Porque se convierten en palomitas. O sea, que tenemos el estiércol. Tenemos el maíz. La leche sé de dónde sale, pero todavía no puedo... No puedo coger la sé de dónde sale. Bueno, a lo mejor vosotros me podéis ayudar. A ver. No sé. La leche sale de aquí. De el Milcomatis 3000 este. Tengo que hacer que esto parezca una vaca. Pero le falta algo. Ya le puse la cabeza de vaca y la piel. Y no sé qué más le puedo poner. La herradura no creo. No. Probe ir al banco. Igual está abierto. Vale. Vamos a probar. Por probar. La ramita con estiércol no sirve para esto. Tenemos el estiércol también. El telescopio. La manta no es para esto. No tengo ni idea. Le falta algo. Algo para convertirlo en una vaca. Y aquí sale la leche. Bueno, vamos a ir a recoger el maíz y luego voy a mirar si está abierto el banco. Vamos al banco. Porque si en el banco puedo conseguir dinero, tengo un par de sitios donde se pueden echar monedas. Aquí, por ejemplo. En la máquina de bebidas. Está cerrado. Sigue cerrado. El guante rosa ha entrado haciendo de ubres de vaca. Pues no es ninguna tontería, ¿eh? Anda, espérate. ¡Hala! Mira tú. Esto no lo había probado nunca. Simplemente veía el cartel de cerrado y no lo había intentado abrir. Y esa estatua... Espera, espera. Uno a uno. El sello. El sello. Espérate, porque este sello... El cartel de cerrado me lo he llevado por la cara. Es un sello con tinta roja. Tiene el número uno. Y puedo subir. No quiero que vuelvan a encerrarme. Bien. Aquí lo que hay que coger es el sello. Pero, ya que estoy... Graba, graba. No vaya a ser que... Para el pato. ¡Ah! Pues sí. He marcado mi pebrito con el número uno. Ahí está. Ahí está. Correcto. Ahora sí podemos ir allí. Pato marcado. Vale. ¿Qué más decías? La estatua. ¿Qué estatua? ¿Qué estatua? Este. Es un tío que está ahí. Si es esto lo que está diciendo de la estatua... Es un tío que desde el principio del juego está ahí. No habla. Está ahí parado. Vale. Vamos a hacer lo del pato. A ver si conseguimos... A ver si conseguimos... A ver aquí. La de la entrada del pueblo. Ah, vale. Eso es... Sí, ya sé cuál dice. Es la de... La del malo del juego. Esta. La de Badass. Esta, ¿no? Sí. Es la estatua de Badass. Resulta que... Nos encerraron en la cárcel durante una semana. Y al volver... Badass se había hecho con todo el pueblo. Ahora se llama Badass Town. Cuando antes se llamaba Ordewell. Y si te fijas... En todas partes pone Badass Office. Aquí está en... Pone Badass Town. Tachado. Está tachado. Todo pone Badass algo. Porque se ha quedado con todo el pueblo entero. Y la gente quiere echarlo a la calle. Está harto de él. Y me han pedido que lo eche a la calle. Y eso es lo que estamos haciendo. Intentando echarlo a la calle. Que se largue. Ven. Eso es lo que estamos intentando. Vale. Ahora el pato... Va aquí. Pero hubiera estado más correcto... Si me hubiera dicho... Este pato tiene el número uno. Este el número dos. Este el número tres. O algo así. Habría sido más... No sé. Más obvio. Intenta hacer trampas. Oye. Oye, parece que te llevas un premio. Este es el último regalo que me queda. Una estupenda flauta india. No me va a dejar usar la caña. Ya no me quedan recados, pero te pude pescar patos por diversión. Ah, mira. Mira, he ido a ver a tu hermano. Y ya tiene un buen pedazo de oro. Se va a ir. ¿En serio? Ya podemos comprar nuestro rancho. Ah, hasta luego, Lucas. Se va. Voy a recoger mis cosas y a irme. Ahora me puedo llevar la... Me puedo llevar la caña ya. Déjame pasar que tengo prisa. Venga, hombre. Camina. Bien. La caña de pescar es nuestra. Y creo que sé dónde se usa la flauta. Creo. Vamos a hacer una prueba. Antes de ir a pescar. Este tío me ha pedido que le dé algo... Algo que se divierta. A ver si... La flauta le sirve. Sí. Sí. No. Gracias. Prefiriría un instrumento con un sonido un poco más metálico. Ah. Y le servirá de algo... Al músico que está aquí. Tampoco. Prefiero mi piano. ¿Y usarlo yo? El mundo no está preparado para semejante demostración de talento musical. Ay, qué modesto. Qué modesto. Y si se lo doy al barman... Tampoco. Vale, pues... Otra cosa. Venga, vamos a pescar. Vamos al río y vamos a pescar algo. A ver, si usamos el gusano... Con la caña... Con la caña... Ahí estamos. Y la caña con el remolino... Adelante, Jim. Será recordado como un héroe. Ahí tenemos el pescado. Ya hemos pescado algo. Buen trabajo, Jim. Perfecto. Ahora a ver si... El pescado sirve para el gato. A ver... Hola, gatito bonito. ¿Quién quiere este pescadito? Sí, sí, sí. Venga, baja. Yo como un ninja. El gato ninja. Ahora sí que me dejas acariciarte. ¿Verdad que sí, gatito bonito? Ya verás. Pero ¿quién es el gatito más mono del mundo? ¿Quién? Pero ¿cómo voy a dejarte aquí, pequeña bonita de pelo? Ven con título. Sí, vale. Se lo va a llevar bien. Ahora. Hablamos con quien sea que esté aquí dentro. ¿No será este que tengo aquí? No lo creo. Estoy segura de que mi gato está en casa, ¿no? A ver. Va a ser el gato lo que voy a tener que lanzar con el tirachinas. Ya verás. Ya verás. Voy a lanzar el gato y lo voy a meter por la ventana. ¡Qué bestia! Ya verás como sí. Vamos. De acuerdo. Comprobación rutinaria antes del lanzamiento. Puntería. Sí, la verdad. Preparado. Ay, Dios. ¿Quién es el gatito volador más bonito del mundo? Venga ya. No sé si por la chimenea o por la ventana. No sé dónde lo va a colar. Objetivo fijado. Todo despejado y preparado para el lanzamiento. Piloto en posición. Lanzamiento en 3, menos 3, 2, 1. Fuego. Pero qué bestia. Es un pequeño paso para un gato, pero un gran paso para la humanidad. Ningún gato sufre daño durante la realización de esta escena. Vale. Vale. Vale, pues a lo mejor si está en la chimenea. Vamos a preguntar otra vez. Ahora no deja pasar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una lata de judías. Esto nada. Un estofado. Mira, tenemos una de las estrellas. Ya casi las tengo todas, ¿eh? Casi las tengo todas, las estrellas de sheriff. Granny o sal. Una cafetera. Una estufa. Y nada más. Y el gato. Que ha sobrevivido, está bien. Vamos a hablar primero con ella. Hola. ¿En qué puedo ayudarte, amable forajido? Bonito gato. ¿A que sí? Es muy cariñoso, aunque le he notado un poco más arisco que antes. ¿Por qué será? ¿Por qué estará arisco? Ay, mierda. Es muy raro. ¿Quién sabe qué puede haberle pasado al pobre? Vamos a mirarlo otra vez que me ha pasado algo. Como si hubiera vivido una experiencia traumática. Sí, muy raro. Me gustaría probar una de sus famosas empanadas. He dejado una enfriándose en la ventana. En cuando se enfríe, te la puedes llevar. Bien. Pero no la cojas antes de que esté fría, ¿eh? Descuide. Bien, vale. Tiene una cara muy acogedora. Qué amable. Alojo a huéspedes, así que si necesitan lugar tranquilo para pasar sus vacaciones, no duden en contactar conmigo. Tenga una tarjeta de mi alojamiento. Y aquí se acaba todo. Vamos a ver si nos podemos llevar algo como la cafetera, por ejemplo. ¿Puedo tomar un poco de café? Por supuesto. Seguro que te gusta. Mi café ha ganado varios premios. ¿En serio? Al café más caliente. Al mayor agujero estomacal producido por un líquido. Al mejor líquido para acabar con el óxido. ¡Ah, ya está! Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. Al líquido más denso y varios otros. Impresionante. No es solo café. La revista Coffee Brewery lo ha calificado como el mejor líquido multiuso del siglo. ¡Cómo mola! Bien, ya sé dónde usar el café. A ver, el estofado. Le falta poco para estar listo, pero necesito un poco más de agua. ¿Podrías ir a buscarla? Claro, pero... Te daría un poco de estofado en cuanto esté listo. Y el gato no creo que me deje acercarme a él. Después de lo que le he hecho... Después de lo que le he hecho. ¿Y la lata de judía? Cuidado. Hay un bisonte enorme detrás de usted. Hijito, si quieres la lata de judía puede llevártela sin más. A ella no la engañas. No hace falta que intentes engañarme. ¿De verdad? Claro. ¿Qué clase de bolita sería si no quisiera que estuvieras bien alimentado? Vaya, gracias. Bien, bien, bien. Vale, lo primero... Hay que traerle agua a la mujer. A ver, la tarjeta de visita. Alojamiento rural gran y osal. Vale, lo primero es lo que ya sé que hay que hacer. Ah, mira, aquí tenemos la empanada. Lo que sé que hay que hacer es lo siguiente. Vale, aquí tenemos agua. Tenemos un abrevadero. Pero la bomba de agua está rota. Está atascada. Porque hay un tornillo oxidado. Y ha dicho la abuela que su café desatasca lo que haya que... Pilla la empanada. La empanada no creo que la pueda coger hasta que esté fría. Pero ahora volvemos. Ahora tenemos que volver. Le echamos... Vale, ahora la bomba de agua debería funcionar. Pues no. Creo que esto nos va a llevar un rato. Vale. Pero sí que lo va a hacer, ¿no? Unos cuantos bombeos y unas cuantas gotas después. Nos ha pedido agua. Y yo creo que el agua la sacamos de aquí. Creo que con esto será suficiente. A ver. Lata de judías y abrevadero. No. ¿Qué quieres que haga? ¿Meter la cabeza ahí dentro? Necesito algo donde poder echar el agua. Eh, no tenemos nada. La etiqueta está un poco despegada. A ver. Podemos despegar la etiqueta. El cubo que había en el cuarto de limpieza del bar no puedes sacarlo si está el camarero. Pero el cubo no lo quiere sacar. Lo único que no puedo sacar del cuarto son los guantes. Que seguro que es lo que decíais aquí arriba. Que seguro que los guantes es para hacer las uvres de la vaca. Pero el cubo no quería cogerlo. Porque está lleno de porquería. No creo que el cubo sirva para esto. Tirar con la mano la etiqueta. Voy a tirar un poco a ver qué pasa. Pues sí. Anda, se ha soltado. Sí, era eso. ¿Y esto qué es? ¿Cómo mola? Parece una carta de póker. Será mi amuleto. Ah, pues el cubo solo se quedó con la etiqueta. Y tiró la lata. Podemos intent... No, no creo. ¿Por qué no puedes llevarte el guante? Porque el camarero no me deja. El camarero dice que... Que vamos, que se lo deje todo como está. Mira, mira lo que hace. El cubo, si lo intento coger, dice que no. Que está lleno de porquería. Lo único que quiere llevarse es el guante. Es lo único. Y cuando intenta salir, dice que... Que deje las cosas en su sitio. Y no me deja salir. ¿Me lo dejas un rato y luego lo devuelvo o no? Así que no me deja. Yo creo que el cubo no sirve. De aquí lo único que sirve es el... Son los guantes nada más. Entonces, ¿cómo le puedo llevar el agua a la mujer esta? Y la flauta. Vamos a pensar en todo lo que tenemos nuevo. Tenemos nuevo desde aquí... Hasta aquí. La caña todavía la tenemos, ¿eh? No ha desaparecido del inventario. La tarjeta de visita. ¿Para qué podría servir? Alojamiento rural. ¿A quién se la podríamos dar? Quizás a Sally. Es que quiero que esta mujer se largue de aquí. A Susan se llamaba. Vamos a dárselo. Se te ha caído una de las tarjetas del montón. Menos mal que te has dado cuenta. Gracias. Vale, algo ha cambiado. ¿Tú crees? Oye, pues mira. No es mala idea, ¿eh? Vamos a probarlo. Espera, cuando termine con esto, no es ninguna idea tonta, ¿eh? No te extrañe que sea eso. Ay, no hay nada nuevo. Entonces, ¿por qué se ha quedado esta mujer con mi...? Se ha quedado con la tarjeta de visita por alguna razón. ¿Pueden mandar ahí el abrelata? Puede ser, pero es que no me deja mandar el abrelata. Ah, no, es verdad. Tienes razón. Claro, ahí es donde van a mandar el abrelata. Porque las tarjetas de visita son para enviar el abrelata a todo el mundo. Tienes razón, es eso. Va a ser eso. Vale, vamos a hacer primero lo del teletransporte. Ya matamos dos pájaros de un tiro porque voy directamente a la casa. Si es verdad que hay que hacer eso, claro. A ver. Pues va a ser eso, ¿eh? Vamos a ir a la casa. Ah, sí puede. Ya verás, a ver. Mira, el abrelata va a estar aquí. Y tengo los guantes, correcto. Correcto. Los dos... Habéis acertado. Habéis acertado. Mira, lo de la abrelata ya estaba... Vamos. Desesperado. ¿Qué será? ¿Qué nervios? Es una abrelata, lo que yo quería. Vale, tenemos. Vale, vamos a ir a por la leche primero. Y luego hacemos lo de la abrelata. Bien, va a ser... Esto aquí, ¿no? Buena idea. Aunque quizás necesitaría darle un poco más de volumen al guante soplando. Usamos la boca aquí. Es demasiado duro. No puedo hincharlo soplando. Ay. La empanada. Que tengo hambre. Vale, vale. Ahora vamos. No se me olvida que está ahí. Hay que soplar el guante para inflarlo, de alguna manera. Venga, vamos a por la empanada. A ver. Pero yo creo que la empanada habrá que esperar. Algo me dice... A ver si la miro. ¿Qué hice? Está... Ya está fría, vale. Pues me la llevo. Ya está. ¿Estás contento ya? Ya estás contento. Ya tienes tu empanada. Vamos a mirarla. A examinarla. A ver si dice algo. Nada. Que es apetitosa. Eh... Hay que inflar el guante. Pero bueno, ya sabemos... Creo que ya sé para qué es el abrelata. Creo que ya lo sé. Este hay que hacer que se dé la vuelta. Sí, estás contento. Para que se dé la vuelta usamos el trapo con la pizarra. Borramos el horario. Bien. Ahora ya verás que no es aquí. Disculpe. Eh... ¿A qué hora sale el tren? Puede verlo en la pizarra. Alguien lo ha borrado. Malditos camberros. Ahora que se va... Espero, espero que esto sea así. Que el abrelata este... Sirva para abrir la trampilla. Dime que sí. Sí. Vaya, el abrelata se ha roto... Y el vendedor me aseguró de que podría abrir cualquier cosa. Pero lo ha abierto, ¿eh? Si tuviera un ticket de compra le pediría que me devolviera el dinero. Ahora, entramos en la trampilla. Vale, a ver qué tenemos aquí. Una cabina, dos cabinas, tres cabinas y el vagón. Vaya, este sitio está realmente limpio. Casi parece un caballero inglés y su mayordomo francés fueran a irse de vacaciones casi tres meses. Mejor me voy para no manchar nada. Pues nada. No tenemos nada que hacer aquí. El banjo. Esto es lo que nos hace falta. Ah, no sale. Ya está. Es el banjo. No hay más. Está cerrada con llave. Es una pena porque hay dentro un látigo que pegaría genial con mi sombrero y quizá impulsaría mi carrera como arqueólogo. ¡Hala! Más Indiana Jones. A ver el vagón. Venga, ya. Esto no se acaba nunca. Hostias. Esto es que no me lo esperaba. Un cadáver. Definitivamente no parece que haya disfrutado mucho del viaje. No. No me convence mucho esa idea. No va a funcionar. ¿Qué le hacemos a este? ¿Cortarlo? ¿Cortar? ¿O cortarlo? Ah, no. La sierra ya no la tengo. Ah, sí la tengo. Espérate. Creo que ya está bastante muerto. Quizá tenemos que hablar con el enterrador. Puede ser. Que tengamos que hablar con el enterrador. Hay una enorme cabina azul bloqueando el paso. De verdad espero que el universo esté a salvo. Una corbata. La dejaré donde está. ¿Por qué? Parece que algún estudiante de magia se ha dejado aquí tu corbata. Uf, ahora Harry Potter. No me deja hacer nada con la corbata. En principio... Yo creo que esto no es nada. Bueno, sabemos que está ahí. Y ya podremos volver después por si hace falta. Pero no creo. Una cadena. ¿Me la llevo? No. Hay un cordón de terciopelo. Y todo el mundo sabe que nunca se debe atravesar un cordón de terciopelo. Vale, pero puedo entrar sin problema. No me lo puedo llevar, pero bueno, da igual. No puedo bajar. No puedo bajar. Vale, el banjo. Yo creo que el banjo... Se lo tenemos que intercambiar... A este señor tan amable que está aquí. Y aquí está el cubo donde podemos recoger el agua para llevárselo. A ver. Voy a intentar darle el cambiazo. No quiero romperlo. A ver. ¿Qué diablos crees? Me gustaría cambiarle su banjo por este maravilloso banjo. Cree que... Playmaster. De acuerdo. Pero más te vale cuidar bien de mi banjo. Vale, se lo cambio. Ahora me puedo llevar este. Solo necesito el cubo. Bien. Nos quedamos con el cubo. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Con mi banjo. Nada, nada. Largo de aquí. Y nos quedamos con el cubo. Ahora... Sí que tenemos que ir... Ah, por aquí. Ahora con el cubo... Recogemos agua en el abrevadero. Está roto. Venga ya. Cada vez está más complicado esto. Es un cubo vacío con un agujero en el fondo. A ver. ¿Cómo tapamos el agujero? ¿Con qué? ¿Cómo molan los point and click? Te tiras un buen rato atascado. Y en cuanto averiguas algo. Efecto dominó. Vas avanzando. Totalmente. Totalmente. Y lo peor de todo. Es que sabes cuál es el... Toda la cadena. Menos un eslabón. Que te falta. Pero el resto de la cadena te lo sabe. Dice. Si consiguiera tal cosa. Sé que puedo seguir. Vale. Tenemos que... Tapar el agujero... Del... Del cubo. ¿Cómo? ¿Tienes un tapón? No. No tengo ningún tapón. ¿La carta? No. ¿Esto? ¿Un tapón? No, no tengo ningún... Ah, esto no es un tapón. Es un disposit... Ah, vale. Sí que es un tapón. Pero yo hasta ahora no sabía lo que era. Pone dispositivo antidiarrea. O sea, un tapón para metérselo por el culo. Y no me había dado cuenta. Menos mal que me lo has dicho. No me había dado cuenta de lo que era. Sí, sí, pero es eso. Tengo un cubo perfectamente funcional. Bien. Llenemos el cubo de agua. Dispositivo antidiarrea. Correcto. Por eso no me daba cuenta de que era un tapón. Vale, tenemos el agua. A ver, vamos a la casa y vamos a darle el agua a la señora. Y a partir de aquí no tengo ni idea. Porque ya creo que toda la cadena que yo sabía... Ah, bueno, menos... Menos la dinamita. Me has traído un poco de agua. Qué amable. ¿Podrías añadírsela al estofado? Pues sí, ¿por qué no? Ya está listo. Prueba un poco si quieres. Yo tengo una cunchara aquí. Bueno, vamos a probar directamente. ¡Miam, miam! Vale. Ahí estamos. Ya sé lo que hay que hacer. Estofado. Bueno, es un trozo de carne. Ya sé lo que hay que hacer. Estofado de búfalo. Bien. Ahora... Tenemos que ir a la Alameda. Aquí tenemos un hormiguero de hormigas que están muertas de hambre. Yo, a mí lo único que me interesa de esto es el hueso. No quiero la carne. Así que si se lo doy a las hormigas, supongo que comerán la carne y me darán el hueso. Perfecto. Menos mal que no he metido la mano. No, mejor que no. Vale. Ahora, el hueso este... Hay que ir ahora a Taquito Bill y hay que dárselo al luchador para que convierta el hueso en polvo. ¡Machaca esto que bronta hueso! Ahí estamos. Lo va a hacer polvo. ¡Sí que eres fuerte! Vale. Y ya tenemos. Vamos a ver. De todos los ingredientes... La leche. Ya sabemos de dónde sale. El polvo de hueso lo acabamos de conseguir. Las sabrosas semillas de la planta que explota son... Es el... El maíz. La delicada y deliciosa esfera de la vida. No sé lo que es. Y el estiércol lo tenemos. Deliciosa esfera de la vida. A ver. ¿El reloj? No creo, ¿no? No, no creo. No puede ser el reloj. O la empanada. Es un huevo, ¿no? Podría ser. Podría ser un huevo. Tenemos aquí... Ah, vale. Y si usamos el maíz... Para dárselo. Eso no lo hemos probado. Para dárselo a la gallina. A lo mejor ponen un huevo. Y es eso. Vaya. Se ha comido todo el maíz. Vamos a buscar más maíz. Un sitio donde haya huevos, sí. Puede... Seguramente... Serán... Seguramente... O... O el gallinero de allí, o este, uno de los dos. Ah, mira, que hay un huevo. Ah, es el mismo gallinero. Este y el del otro lado es el mismo. Pues ya tenemos el huevo. Pues nos queda la leche. Leche, polvo de huesos, semillas de planta que explota. El huevo y el estiércol. Falta la leche. Y la leche la conseguiremos si podemos hacer... Y si uso el guante, espérate. Si uso el guante con la flauta... No. Yo creía que se podía inflar. Pero no. ¿Cómo podemos inflar el guante? Ah, claro. Claro, 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 claro. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Si tenemos un superfueye gigante por aquí. Venga, vamos al otro lado. Ay, las plantas están en medio. Ay. ¿Tiene que ser esto? ¿Se va a quemar el guante? Sí. Vale. No se ha quemado. Bien. Ahora... Vamos al granero. Vale. Vale, usamos. Aquí. Con la bala de paja. A ver si se lo traga ahora. A ver. Anda, parece una vaca de verdad. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me das un poco de leche? Lo siento, pero mi vaca se marchó hace unos días y aún no ha vuelto. No es esa... No, no es esa que está aquí. Eso veo poco, pero sé distinguir un montón de paja de una vaca. Espera. Sí que es una vaca. Yo diría que es la mía. Gracias por ayudarme a encontrarla. Encantado de ayudar. ¿Me das ahora un poco de leche? Claro. Tráeme un cubo vacío y te daré un poco. Vale. Cubo vacío. Y lo tenemos todo. Ahora tenemos... Creo que está todo ya. Vale. Ahora hay que ir a la hechicera. Sí, es verdad. Por un momento parecía que no iba a colar, pero sí, sí. Está un poquito ciego. Vale, no sé si hay que hablar con ella o darle los objetos directamente. No, a ver, voy a darle los objetos a ver si dándoselo directamente funciona. A ver, el maíz, por ejemplo. Es casi lo que necesito, pero no exactamente. Vale, me da a mí que vamos a tener que hacer palomitas. Lo que quiere no es el maíz, sino las palomitas. Entonces... Vamos a ver si... Si he hecho los granos de maíz al fuego, ¿funciona? ¿Has perdido la cabeza? No creo que sea buena idea. Explotarían y saldrían disparadas como diminutos trozos de metralla. Y, vale, ¿y qué? ¿Dónde está el problema? Si lo meto... Uf... Vale. Vale, no quiere. Entonces, una de dos. O no es aquí... O tengo que meter los granos de maíz en algún sitio. En una bolsa o algo así. No. A ver exactamente qué dice la receta. Vamos a ver. Leche, lo tenemos. Polvo de hueso, lo tenemos. Las sabrosas semillas de la planta que explota. La delicada y deliciosa esfera de la vida y un poco de estiércol. Nos ha dicho que directamente el maíz no. A no ser que haya que desgranarlo. Que no creo, ¿no? Pues una de dos. O hay que desgranarlo y dárselo ya desgranado. O son las... O son las palomitas. Hay que hacer palomitas, ¿sí? Yo creo que sí. Pero vamos a ver cómo. Si... No, esto no. Tenemos dos fuegos. Tenemos este fuego y tenemos... Si no está apagado. Tenemos el fuego... Que está aquí. A ver lo que hace si intento usar... No, aquí no quiere. Ah, bueno, dice lo mismo. Dice lo mismo. A lo mejor hay que meterlo dentro de un recipiente. Vamos a intentar darle el resto de los ingredientes. Por si acaso, no sea... A ver... Alguno no sea el que... El correcto. O haya que hacer algo. A lo mejor, por ejemplo, el huevo. A lo mejor tiene que ser un huevo duro. Voy a intentar saber lo que quiere la loca esta. A ver, la leche es leche. No, es que en eso no hay más. Ah, y se la ha bebido. Vale, ese es correcto. El estiércol, ¿dónde estaba? Aquí. El polvo de hueso. El huevo. Y nos falta una cosa. Nos falta solamente los granos del maíz. No exactamente. Hay que hacer... Hay que hacer palomitas, seguro. Seguro. Estoy intentando buscar algún tipo de... Recipiente. Hubo vacío. Nada, tampoco. ¿La empanada? No. Los chiles no son... Nada. Pues me da a mí que es algo que no tenemos aún. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí, yo creo que lo que falta... Aquí me piden una contraseña. Y creo que es una partida de cartas ilegal. Y yo creo que ganaremos dinero jugando... Haciendo trampas. Pero claro, hay que saberse la... La clave. Quizá algo que se parezca a una moneda y probar. Uf. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Yo creo que el dinero... A lo mejor se consigue aquí, en una partida de cartas. Haciendo trampas, yo creo. Tampoco lo tengo claro. Sé que faltan un montón de cosas por hacer. Fui al mismo libro a leerlo, a ver si había algo. Pero no, ese libro ya no tiene nada más información. Sí, puede ser. Esto no lo he usado todavía. Yo creo que la clave está en conseguir dinero. Conseguir monedas. Este me pide dinero. Para sacar las palomitas hace falta dinero. Para comprar el... La mecha para hacer explotar la dinamita hace falta dinero. Y creo que está la clave. Es saber dónde conseguimos el dinero. Aquí dentro hay un alambique. Algo hay que echar aquí y sacarlo por aquí. No se puede destilar eso. ¿Y el maíz? Tampoco se puede destilar el maíz. No. No. Algo hay que destilar aquí. Vale, luego el vendedor de tacos dice que está buscando... A ver. ¿Te puedo ayudar? Siempre estoy buscando nuevos ingredientes picantes o agrios. Busca algún ingrediente. Los chiles no, porque los chiles me lo dio él. Así que los chiles no pueden ser. Yo qué sé. ¿La empanada? No. Oye. Huele estupendamente. Es una lástima que no pique. Ah, espérate. Espérate. Chiles con empanada. A ver. Mi mejor receta. Empanada con chiles es trapicantes. A ver. Sí. Es justo lo que andaba buscando. Mira. Algo nuevo. Te lo cambio por un taco. Vale. Creía que no tenías tacos. Solo este era mi desayuno. Vale, venga. Tenemos un taco. ¿Para qué? Un taco. Parece que en el papel en el que estaba envuelto el taco, ha dejado algo impreso en él. A ver si puedo leerlo. Parece que pone 1, 4, 3, 2, 5. Será la clave. A ver, a ver, a ver. ¿Será la clave para entrar en la puerta? Y este me pide... Me pide que le dé una... Un refresco. Que no sé si también tendrá algo que ver. Dame una bebida fresquita. Yo sé... A lo mejor tiene que ver con la... Aquí. Con la máquina de bebidas que está aquí. Sí. Pillar el mapa y ver sitio por sitio. Ya. Lo que pasa es que es tan grande. Hay tantos sitios. Lo que sí podemos hacer es a ver qué cosas sé que faltan por hacer. A ver, sé que se puede llegar hasta aquí, hasta la horca. Pero no sé cortar la horca. A ver, con la hoz. Anda, mira. Esto no lo había probado. Había probado con el bisturí, con la sierra, pero con la hoz no lo había probado hasta ahora. Vale. Tenemos una cuerda. ¿Para qué? Podemos usar la cuerda. Es un trozo de cuerda. Vale. ¿Y ahora? Siempre viene a tener un trozo de cuerda en las aventuras gráficas. Sí. Es verdad. Es verdad. ¿Para qué un trozo de cuerda? Y vamos a hablar con este. Hay una opción que no le había dicho. ¿Qué haces aquí? Vale. Y le decimos que no sé de qué hablas. No serás Lon McClonegan, ¿no? No quiero quedarme sin ver el espectáculo. Creo que yo voy a llamar al guardia. En realidad es un disfraz. En realidad es un disfraz. No te creo. Guardia. De verdad, me has contratado para entrenar al público mientras empieza el espectáculo. Si es así, tráeme unas panomitas de la máquina. Claro. Toma unas monedas y copiame el paquete grande. Vale. Yo necesito el pequeño. Así que me sobrarán monedas. Palomitas. Ahora nos vamos. Y seguiremos teniendo monedas, ¿no? Sí. Ahora podría comprar en la tienda... La mecha. Y quizá podría sacar chicles, ¿no? Un chicle de whisky. ¿O no mascarlo? Ya me he cansado y lo guardaré para después, ¿vale? Es un chicle mascarlo. ¿Para qué? Vale. También podríamos usar... Todavía tenemos monedas. Podríamos... O... Podríamos usarlas para la máquina de bebidas. Se ha atascado. Vamos a dar una botada. Hola. Y... Vamos a darle la bebida... ...al cactus. Bueno, el que está dentro del cactus, claro. Hola. Hace mucho calor. Te traigo un refresco. Oye, esto me vendría genial para refrescarme. No puedo pagarte. Toma este botón. Seguro que sirve para algo. ¿Un botón? ¿Quién quiere dinero teniendo un botón? Eso digo yo. A mí me acaba de servir para comprar una lata de refresco de zarzaparrilla. Sí, claro. Un botón. Nuevo y reluciente. Chicle mascado. No. Eso no. Y la mecha... A ver. Aquí hay muchas piedras. Así que necesito mucha dinamita. Necesito más dinamita de la que yo tenía ahí. Vale. Vamos a seguir. Porque si sigo teniendo monedas... ...es que puedo ir, por ejemplo... ...a... ...al alcoholímetro que está aquí. Bueno, y le puedo dar las palomitas, ¿no? Porque las tengo. El último ingrediente eran palomitas. Y las tengo aquí. Es muy fácil. Sopla por aquí. Si has bebido suficientemente, sonará la campanita y te llevarás un premio. No creo que haya habido nada. Vaya, ni te acercas. Tengo que beber. Ah, para eso está... ...el... ...el alambique. A ver. Creo que el último... ...lo último que hay que darle son las palomitas. No, sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Está todo, ¿no? ¿O tengo que volverle a dar...? A ver. Tienes todos los ingredientes. Ahora haré ciencia, digo, magia. Pero primero me beberé la leche. ¿Me has hecho traerte la leche y no la necesitabas? Claro que la necesitaba. Tenía sed. Fresquita y rica. Vamos con la magia. Me encanta el bailecito. No insultes a los dioses del vudú o saldrás de aquí con la cabeza más pequeña de la que tenías adentrar. Vale, vale. Solo digo que si le va mal con el vudú siempre podría abrir una academia de baile. Aquí tienes tu herbicida. Ten cuidado, es muy potente. Te lo he puesto en este bote con un cómodo pulverizador. Recuerda que para que funcione correctamente debes agitarlo bien y luego destilarlo, ha dicho. Sin agitar. Está rico. Me guardaré un poco para echárselo a la pasta cuando llegue a casa. Vale, ahora con esto, ¿qué? En la cama vibriatoria que está aquí, en el salón. Que ahora tengo monedas. Las monedas lo arreglan todo. Y también puedo jugar a esto, a la máquina recreativa. A ver, si coloco... ...el brebaje este. El herbicida en la cama. Y pongo las monedas aquí. Anda, que no lo podía hacer con la mano normal, como todo el mundo, no. Tenía que usar una cama... Ahora está agitado. Ahora sí. Y ya que estoy aquí, voy a ver si le echo monedas en la máquina. Siempre tiempo para una partidita. A ver si hace algo. Ay, ¿tengo que jugar yo? No dispares primero. No dispares primero. Too fast. Oh, es que de rápido, ¿eh? Yo no puedo. No sé si es que hace falta algo. Mira a mí que hace falta algo. Demasiado rápido. Hace falta algo aquí. No ha estado mal, pero no he superado mi récord. Ni el mío tampoco. A lo mejor este es el duelo que hay que hacer con Badass. No es un duelo real. Vale, ya está agitado. Ahora. Ahora. ¡Vamos! 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 Para ver si podemos destilarlo ahora Convertirlo en alcohol Ya tenemos nuestro herbicida listo ¿Y me lo puedo beber? No No intentes trucar Ni juego, a ver Ni te acercas No, así no A ver, por aquí yo no tengo ninguna bebida, ¿no? No Podría Podría crear alcohol con el maíz, pero no Me deja salir, sí Ah, y aquí el herbicida En el trigo No quiero estropearla Vale, no sé dónde conseguir más dinamita Si se la pido directamente No, no hay dinamita Pues nada La dinamita no la conseguiré aquí La dinamita no la conseguiré aquí Quizá puede encontrar algo con la que probar su atracción ¿Harradura? Anda Vaya Si es que es atrayente esta estatua Casi puedo notar la fuerza de la herradura A ver Herradura atrayente Es un imán Ah, ah, ah Por eso decía lo de la fuerza Vale, vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo En esta puerta En esta puerta decía que había que usar la fuerza Ahí está Con esto, con la trompetilla esta Es con lo que se arregla el gramófono A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una jaula La abuelita Una estrella de sheriff Hola abuelita Que no se entera de nada ¿Me presta la sordina un momento? Lo siento Lo siento hijo Sin ella no podré escuchar cantar a mi pájaro Vale, ya está El buitre va ahí dentro Se la devuelvo enseguida Vale, pero tendrás que dejarme algo a cambio Para asegurarme de que me la devuelves ¿Qué tal tu sombrero? Jamás ¿Y si le dejo el pajarillo este Lo meto aquí dentro? ¿No? ¿Qué pajarito tan bonito? ¿Es para mí? Claro Ponlo en la jaula Para que pueda ir como canta Por favor ¡Hala! ¡Qué maravilla! Y puedo irlo sin mi trompetilla Perfecto ¿Podría guardarla por mí? Claro Claro, claro, claro Vale, ya tenemos la trompetilla Yo creo que aquí nada más, ¿no? Con esto se arregla el gramófono Y no sé si le hará falta otra pieza más O con esta es suficiente Creo que está arreglado Has arreglado mi gramófono Gracias Lo siento Pero ahí no te necesito Jimmy a tomar por saco Esta noche pondré música En mi gramófono recién arreglado ¿Y ahora qué? ¿Has visto lo que has hecho? Ups Ahora me puedo llevar la partitura Que la estoy usando Total, si yo no tengo trabajo ¿Te interesaría comprarme la partitura? Vale Claro ¿En serio? ¿Cuánto me das por ella? Un dólar ¿Un dólar? Creo que puedes ofrecerme mucho más ¿Qué tal 100? Pero no tengo 100 dólares Pues vuelve cuando los tengas A ver si le puedo decir algo Vale, aquí sale otra vez la plantita 100 dólares Nada, no le puedo decir nada Encima, pero si lo he arreglado yo No hay nada nuevo No hay nadarueans No hay nada No hay nada No hay nada un botón no sé si